A jugar con el segundo taller del día, el encargado de este taller es el Tuculope. Se viene el taller de las maderas, por supuesto. Te voy a pedir que me pongas un poco esto acá. Le encanta, sé cómo le gusta que lo toquen. Es parte favorita del programa. Aparte de jueves tengo sex, me voy preparando, ¿entendés? Le gusta, le gusta que le hagan mismos. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer este toallero para tener en el baño, donde tengas las toallas, que generalmente es en el baño. Y es muy lindo, es muy barato, súper mega archi barato, como siempre decimos. Ahí esto debe estar, pocho, ¿qué? 150 pesos. 150, como todo sale 150 acá. 150 pesos te armás con esta madera, con un fenólico te armás un toallero. Es muy sencillo, si tenés nociones básicas de figuras geométricas, lo podés armar. Y si tenés un poco de noción en el taller, que es lo que intentamos acá de a poquito, darte herramientas, no herramientas literales, sino herramientas de tips, lo vas a poder armar. Para eso necesitamos siempre la presencia de mi asistente estrella. Venga, Turco, para acá, que siempre me ayuda. Me da una mano. Qué miedo, tan amargo. Sin miedo, sin miedo. Esto es así, turquito querido. Esto es así. Por un lado tenemos ya los estantes terminados. Esto culmina de esta manera, termina así, después de un proceso. El proceso de armado y el posterior proceso de pintado o de impregnante. ¿Qué es esto? Esto es el fenólico crudo. ¿Cómo está agarrada esta madera a esta madera? Por los cositos de estos ganchitos. Los cositos de ganchitos que son las grampas, perfectamente. Lo más parecido a una grampa, que esto se hace con una engrampadora neumática, que es pa, pa, pa. Eso no lo tenemos en casa, muy difícilmente lo tengamos porque es una herramienta sumamente cara. Entonces nos vamos a ir al viejo y conocido. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Y el martillo. Pero eso necesitamos un asistente, que en este caso es el turco. ¿Voy a clavar yo? No, voy a clavar yo. Déjame clavar a mí, por favor. Bueno, tenemos dos maderas. Una clavó yo y la otra clavó a vos, ¿te parece? La primera vos. La primera yo. Esto que tenemos acá es el primer perfil. Esto es muy fácil, muy sencillo. Los clavos son súper baratos. ¿Cuántos salen los, no sé, 200 gramos de clavos? 150 pesos. Como todo en este taller salen 150 pesos. Y después tenemos un martillito, que puede ser este grosso que tenemos acá, o alguno más pequeño. Este es muy lindo. Turco, te voy a pedir que sostengas esta madera en el límite. Quédate tranquilo vos. Sí, sí. Yo lo único que siempre cuando tenés un asistente de alguien que te ayuda, que te acompaña... Pero ¿dónde vas a clavar el clavó? Acá, primero en el medio para no clavarte el dedo. Dale. ¿Entendés? Dale, dale. Fijate que esté bien perfilado. Sí. ¿Ok? Dale, apurate. Apurate porque... Esto es muy sencillo. Vamos ahí, ¿eh? Ahí entró perfectamente. Pero ahí viene un tip que está buenísimo. Cuando vos tenés dedo muy grueso, como el caso del turco, por ejemplo, o no te querés martillar el dedo, que es algo muy frecuente, agarrás una pinza de punta. ¿Para qué? Tucumano, ¿te preguntarás? Sí. ¿Para qué? Para lo siguiente. Con la pinza de punta agarro el clavito, lo pongo en el límite, bajo la pinza de punta, nos olvidamos de martillarnos el deduqui. Ese es un buen tip. Y esto entra perfectamente. Ese es un buen tip. ¿Está bien? ¿Querés probar martillar vos? Sí. Que lo haga el turco, que lo haga el turco. ¿Con este cosito? No, con el dedo. ¿Con el tío? ¿Con el tío? ¿Sabés que tenés que martillar, no? Sí. ¿Estás seguro? No, no, este te doy. ¿A qué falta? Ya está armado ese. Bueno, dale, ponérmelo. Esto es así, tenés que copiar la forma, con lo cual es así. Agarrame, dale. Dale. Voy a poner en medio. Dale. Despacito. ¿No tiene que nunca clavar un clavo? La verdad que creo que no. Mirá. 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 ¿Van a saber por qué? Mirá. Eso es malo, no lo cuadraste bien. Yo no lo cuadraste bien. Vos sos malo martillando, martillás de costado. Malísimo. ¿Vamos al juego? Vamos al juego. Ahí estamos. Dale, empezamos a jugar. Vení, Juanpi. ¿Qué es lo que tienen que hacer los participantes, querido Chupo? Lo que tienen que hacer los participantes es terminar de armar. ¿Qué, lo lastimaste? No. ¿Te lastimaron? ¿Qué me muestra la cola? ¿Qué me muestra la cola? ¿Qué clavito? El tucu clavó un clavito. ¿Qué clavito? Clavó un tucuito. Tenés que... Tenés que... Tenés que terminar de armar el toallero. Es muy fácil, Juanpi. Vos que sos un tipo de herramientas y de armas, tomarse de todo. No lo veo mucho de herramientas. Sí, sí, sí. Me agarrá mis anteojos para que me rompa. Acá están los anteojos, sí, sí, sí. Bájate que me los rompa, dijiste. Me tenés mucha fe por lo que veo. Tenés que poner, tienen que poner el primer estante. Acá tienen las marcas, ¿sí? Esta marquita es para que apoyen acá, ¿sí? Y atornillen. Acá abajo tienen dos tornillos, uno de cada lado. Entonces, dos, dos y dos. Dos por tres, seis. Son seis tornillos. Cuando terminás de poner los seis tornillos, esto tiene que estar perfectamente alineado. ¿Cómo te das cuenta? Primero porque ya te pusimos la línea nosotros. Pero después, si en tu casa lo querés hacer perfectamente alineado, agarrás esta escuadra, la pones en este perfil, que tiene que estar recto, y luego posicionás acá o acá arriba. Y si está dentro de esta escuadra, significa que qué? Que está alineado. Exactamente. Es muy fácil, muy sencillo. Tiene que poner tres estantes. Son seis tornillos, tres estantes, y luego ponen una de las toallitas arriba, y listo, se terminó. Por eso se termina el juego. Y se llevan dos lucas, dos mil pesos. Por dos mil pesos. Tienen un minuto y medio. Lo tienen que atornillar, ¿eh? Vamos a ti, entonces. ¿Estás listo? Agarra la atornilladora eléctrica. ¿Estás listo? ¿Tenés alguna duda? Los tornillos. Ah, acá. Pará, pará. Listo, prepara. Tenés un minuto y medio para hacerlo, ¿eh? Tiempo para Juanpi. Perfecto. Arranca Juanpi. Vamos. Dale, viejo. Que quede provisco y que quede recto sobre todo, ¿eh? Me tiraste yo acá. Juanpi, ¿qué estudiaste vos? Ingeniería industrial. No, esto tiene que ser un chiste. Esto lo tenemos que sacar del saquito. Está un poco cachuso ese arriba, si te fijabas. No, basta, basta. ¿Pero trabajaste alguna vez de ingeniero industrial? Pero por favor. ¿Trabajaste alguna vez de la pregunta que se hace mi viejo? Sí. Y la respuesta es no, ¿verdad? Y la respuesta es no. Pero viene muy bien, ¿eh? Tenés un montón de tiempo todavía. Tiene que quedar firmes los estantes, Juanpi, te digo. Va queriendo, ¿eh? No sé si flojo no tiene que quedar. Te tiene un poco de presión. Un poco de presión. Ahí va queriendo, presión. Ahí está un poco de presión. Tenés tiempo todavía. Te quedan 42 segundos. Atención. Un descamillador manual. Dale. Presión ahí, presión ahí. Bien. Acá ahí. El del medio quedó flojito, claro. Juanpi, 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 Juanpi. 30 segundos. Dudas, todas dudas para Juanpi, Juanpi. Pero si vas a hacer una toalla, no es para que se suba una persona. 22 segundos. ¿Vos sí que ya está? Vos fíjate. Armalo, armalo. Poné la toalla. Uy, pará. Es que sabe que no está bien. Es que sabe que no está bien. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 2, 2. Ay, qué miedo todo. Está tiempo. A ver, déjame chequear. Cumple su función, mirá. Mirá, mirá. A ver, vamos a chequear el trabajo de Juanpi. ¿Cuánto tiempo era? Porque yo me quedé con un minuto, no era un minuto. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Yo te decía, tenés tiempo, 40 segundos te quedaban. Mirá, o sea, para ser ingeniero industrial. Sí. No, me quedaron cuatro finales. Ah, se nota. Escúchame. ¿Dónde estudiaste? ¿La UBA? No, en la Litua. Ah, por eso. Por Zoom metiste, ¿no? Sí, antes de la pandemia yo ya fui por Zoom. Yo tengo mis dudas, sinceramente, pero como te tengo mucho aprecio y mucho afecto. Y vamos a decir que esto no es para que se pare una persona, sino para apoyar las toallas. Y las toallas son livianas, generalmente. Las toallas son livianas. Son livianas. Yo con una toallita cortita me seco todo, todo, todo. Con una chiquita. No te hagas, no te hagas... ¿Se hacen los Latin Lover estos dos? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Sabés qué? Habíamos ganado. y se rompieron los tres juntos y esto nos muestra a las claras que por más afecto que te tengamos no está superado a ver si a la noche cuando no está tan duro no está tan duro funciona tan bien como esto para todo trabajar listos preparado bueno Dale, Carla. Dale, Turco. Ayúdala, dale la mano. ¿Está bien ahí? No, no, no. Ahí. La puerta parada. Bueno, bueno. Ahí fue. Mirá que es un tornillito. ¿Qué tanta fuerza está haciendo el Turco? Para abajo. Ahí está. Vamos al otro. Me parece que está flojito. Dale. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Si no lo salgo, lo vuelvo a poner. Ahí está. Tuvimos un problema. Vamos con el próximo. Qué más triste. Al revés. Dale, 50 segundos. Tranca. A veces es más maña que fuerza. Poneme, poneme. La línea va abajo, chicos. Abajo de la línea. Dale, Turco. Cuidado a tu mano. Mirá que no era difícil hoy. Pero les está costando. Te quedan 34 segundos. Tengo Parkinson. 30 segundos. Vamos al otro. Vamos al otro. ¿Cómo quedó ese, Turco? No importa. Terminemos de colocarlo. Dale. 20 segundos. Ahora sí. Uy, qué bien que quedó. Dale, Carla. Dale. 20 segundos. 15. Ahí va. Dale, dale, dale. Dale. Que quede derecho, Carla. Ahí, dale. Ahí está. 9 segundos. 8, 7, 6. Dale. ¿Qué haces, Turco? Está al revés, al revés. Dale, boludo. No. Pero pará. Pará. ¿Este cómo está? ¿Este cómo está? No, este está bien. Pero ¿y este qué? Este no hace falta porque yo tengo dos cuallones en casa. Y acá mete el perfume. Claro. ¿Cuál es el menos peor? Este está firme y este está firme. Es verdad. ¿Qué va a salir? Han traído los tres, eh. Se cayeron. Pero miren acá. Este está firme, este está firme y este está firme. Por más aprecio que te tenga, Carlita, querida. Lamentablemente ha quedado vacante. Queda vacante. Ay, Dios mío. Qué manera de perder plata que tienen los participantes. No te hagas la loca. Al barril. Vamos. Rápido. A ver si juntan un poco de plata con el próximo juego. No te hagas la loca.